¡Suscríbete al canal! No voy a devolverte esto hasta que estés mejor, ¿de acuerdo? ¡Oh, lo tienes! ¿Puedo tomar un bocado? No voy a devolverte esto hasta que estés mejor, ¿de acuerdo? La base de datos de virus ha sido actualizada. Tenemos visitas, Jut Jut. No te preocupes Luz, iré yo a ver. Hola, oh, hey, em, hey, eh, ¿qué están haciendo aquí? Solo nos aseguramos de que no estás muerta, no hemos tenido noticias tuyas en días No estoy segura de cuánto tiempo más podremos seguir mintiéndole a mamá, y es agotador Mantener la ilusión de ti, así que, ¿cuándo vuelves a casa? Tal vez nunca, tal vez nunca volveré Amity, sabes que puedes quedarte en la casa búho todo el tiempo que necesites Pero me preocupa un poco que tus padres nos acusen de secuestro No es secuestro si fui a tu propiedad Porque te quiero Que no se te olvide tu abrigo, Luz Gracias, Manny Má, Manny No No, no otra vez Yo sé que no eres real Ya sal de mi cabeza Lo siento No quise hacerlo Yo, yo, yo Solo quería olvidar Y perderte incluso más Yo sé que duele Pero de cierta forma Yo nunca me fui Ya que siempre voy a ser una parte de ti Y olvidar eso, significa olvidar quién eres Estoy contigo Piensa en mí Bueno, no contigo contigo Bueno, tú sabes a qué me refiero Y aunque necesites dejarme ir No es para olvidarme Pero, ¿cómo sabré que estoy lista para dejarte ir? No lo haces Simplemente sucede Oh, mi Dios ¿Era yo a quien querías invitar al gorón? No, 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 no No, no, no No, no No, no Esa es la parte en la que empezamos a patear No, Bob ¿Crees que esto es karate? ¿Patear? ¡Yo quiero hacer la parte de patear! ¡Oh! ¡Tú! ¡Ah! 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 ¿Qué le han hecho a mi murciélago? Deberíamos decirle que mamá lo usó para sus hechizos y que luego papá lo confundió con un pollo y se lo comió ¿No? ¡Nah! ¡Déjalo que llore un poco más! ¡Muy bien! Ahora es mi turno ¡M! ¡M! ¿Luz? Creo que debemos parar ¡Ah! ¡Müchú! Toma esto, hermanita, una bonita abominación de vidrio! Deberíamos llamarla Manoplas, linda y destructiva como un gato Si Mamá, Manoplas me está rompiendo el dedo Tonterías Solo estás actuando como una bebé Entonces, soy tu bebé No hagan bebés en la sala No puedo creer que yo también le guste a Amity Me pregunto desde cuando se siente así Eso es lo que las amigas hacen Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Bueno chicos, espero de verdad que les haya gustado este vídeo ya que me esforcé mucho porque fuese así, recuerden suscribirse y darle like al vídeo ya que me apoyarían demasiado para llegar a más gente, y si como meta me ayudan a llegar a las mil visitas esta primera semana, habrá doble vídeo en un mismo día, así me apoyarían demasiado, también les quería pedir como favor que vayan a escuchar el nuevo sencillo de mi amigo t-rex, el cual se llama colibri, el link estará en la descripción, sin nada más que decir, los quiero muchísimo, hasta la próxima, adiós.